...199. Despeja las pelotas Sousa. Sousa coloca a San Gustavo. La pelota larga contra el gol perrista de camisa de Emiliano Martínez. Devuelve Facundo Pires con Rizzo. Rizzo que levanta para Nicolás Dible. La quita a medias el futbolista de Nacional. Ha vuelto a Sinau García. García para Vargesio. Corrió, llegó, tiró. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge Vargesio! ¡Ruge! ¡No le habían pasado una y otra vez! Como en partidos anteriores, el talento de Pablo García para colocar un pase medido. Por primera vez le miró la cara a Vargesio, el portero contrario. Esta noche Santiago Mene definió con la categoría habitual. Gran pase García. Minuto 21. Muy buena. La definición con tiro cruzado. Cabecera, porte de Vargesio que ahora está hablando con el juez del partido. Pasó a ganar Nacional. Notable García. Soberbia, definición de Vargesio. Pasó a ganar Nacional. ¡Ruge Vargesio! ¡Ruge! Y Plaza, en este caso, reclama falta de García contra el brasileño Sousa. En la salida del equipo coloniense. Un pase preciso. Estaba saliendo y lo agarró mal parado al equipo coloniense de un Nacional. que había llegado poco y nada al arco de Mele y la definición tuvo una y el Vargesio de antes no perdona. Y el Vargesio de ahora tampoco. Gana Nacional, acaso, sin merecerlo, pero gana el tricolor en el Parque Central. Habitat, hacemos la vida más fácil. Va despejando la pelota del portero Miro, como si fuera un saguero. Está por lo menos 15 metros fuera de su área mayor. Canelones sigue adelante contigo y con todo. Aprobamos 107 proyectos de inversión que generarán más de 1.800 empleos directos. Gobierno de Canelones. La pelota colocada por el capitán Pérez. Pérez en acción de Facundo que lo lleva puesta y foto de botija Cartagena. Tiro libre para Plaza. Tus hijos van a estudiar en Montevideo. Encontrar apartamentos lleva tiempo. Encontrar la garantía no porque con Andal a pedís desde donde estén. Senanda.com.uy. El rover se volvió loco y bajo todos los príncios. Termos, mate, bombillas, platos, cubiertos y 2.000 artículos de cocina. Para, para, que se viene Masia. Para, para, que empata Masia. Para, para, que tiró. ¡Gol! ¡Gol de Plaza empató Masia! ¡Juan Cruz Masia! Entraron por el sector de los marcadores Orihuela y Lore. ¡Lore sorprendido! Entró Masia como define. La pelota dando bostezos. Entró el arco de Roger que había salido desesperado. No pudo festejar Nacional que anotó los 21. A los 23 empata el partido Masia. Mucho más a tono con la justicia del partido. Están 1 a 1. Gran definición del punta. Juan Cruz Masia está en 1 a 1. Y los espacios que quedan en la línea de 3 que propuso Nacional. Que él armó para ser más ofensivo. Pero no tomó recaudos en materia defensiva. El pase profundo. Y una definición tan suave como punzante de Juan Cruz Masia. para poner justicia aquí en el Parque Central. ¡Hábitat, vacío en la vida, ambas fácil! 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 Tiene que salir Santiago Meire se metía allá en una gran excursión. Pero no se ha... Ignacio Lórez.